A corres, estoy un poco loco, estoy un poco loco Vamos a meterle caña a la barca, a ver si ya podemos reparar Todavía que con la madera y los tornillos que tengo Mira que guapo, vamos a reparar Tengo todos los casi tornillos, o sea Mientras tenga todos los casi tornillos A ver, esto necesito un plano Equipo para balsa, base de madera, bueno, un copón bendito que flipa Y ya está Y ya está, prácticamente es lo único puto que podemos ver Y es que las partes estas de la bolsa Intoxicación alimentaria, así que soy gilipollas Que no lo he mirado tío y me confundió Que bien, que bien Que bien Naruto Ah, que le das aquí directamente y se cura Oh, eso tampoco lo sabía Con medio de puta madre A la oscurada Seguimos Seguimos Seguimos, llevamos aquí cuatro puto, cuatro puto minutos tío En serio Es la puta vez que más estoy jugando También eso de intentar esquivar a los Vamos, seis con dos millas Unos Dos millas Tienes todo Que por aquí venga A grabar algo tío Un juego infinito, así que imagino que el río no se acaba en la puta vida Sediento Esta será que no me mate nada y no me mate nada No, mira Un botiquí Un botiquí Eh, igual Esa, esa zona tampoco la he visto A ver los medicamentos Esta zona no he visto Oh guapa, vamos a verla Vamos a verla tío Ah, mira No quiero venir a una avenida Coge, coge totoras Esto se pone Ah, no No, no No, no No, no, no No, no, no Aquí nos entra creo, no? Antocha Equipar Ahí va Ahí va Ahí, voy, 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 voy Me la estoy jugando, eh Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando un huevo Pero bueno, para eso tenemos la antocha, ¿no? Bueno Pues Somos listos Sí, 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 sí Se ha apagado la antocha Pero bueno, me la estoy jugando Había tres putos lobos Sí, 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 sí Tengo que dormir Y voy hambriento y sediento La madre del cordero Vamos a morir Y voy hambriento y sediento La madre del cordero Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir No lo estoy durando Tampoco me la estoy jugando mucho Cómo que descargar, Tío ¡Empregar! Una maya de no mi logro Está ahí, no sé qué no vale vale coño pues duerme me quedo con tu padre madre mía que susto me ha dado creo que me muero por no dormir que no hemos muerto por ni se me muero por no dormir για por matarnos vale que tal vas muy bien, el 8 me da la trampa, tío what the fuck si tengo, tío, que hacerlo, venga, tío nada, de puta madre ya no se empieza a tocer eso no se empieza a tocer nada si, que conseguí esa agua limpia eso bueno de la lluvia corremos al otro venga, consumi, corre, 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 que sigue lloviendo ala, vamos a sacar partido de la lluvia ala, llueve si quiere empapó el, yo lo he visto, el no lo he visto ya si me han visto, voy a traer ah, vais, vais, vais vais bicho uff bicho hijo de puta esto, no tiene pinta me cago en la puta como esquivo a lo ninja vamos a seguir, llevamos 7,4 6 días que está de puta madre muy bien muy bien muy bien muy bien muy, muy bien aquí vamos a morir, chavales ya está, vamos me cago en la puta, tío madre mía, no me jodas 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 tío no me jodas 18.000 millones de lobos casi no me jodas en serio madre mía matarme eso me jodas madre mía me jodas que cojo a la serpiente loco a coger un conejo hija de puta la primera bicha que veo igual me puedo sentar con la piel de puta madre pues serpiente, tú a lo tuyo y yo a lo mío o sea, tranquilita nada, tío y aquí están acechándome por un lado y por el otro, de puta madre a correr venga ya, tío, en serio esto es una mierda, como no tenemos arma como la juego me quedo no, tío, no mira que sabía que estaba ahí la puta es que son gilipollas mira que la he visto antes de comerse un conejo mira que suelo que coña, hostia vamos a morir, el puto envenenado no lo que falta es que todavía aguanta aguanta, aguanta aguanta loca aguanta loca Vamos a morir envenenados... O extrañas con una piedra ¡Hala! En serio, tío En serio, tío Perro, conduce, tío Vamos a morir, tío, por fatiga No me jodas, que yo he hecho ¡Noooo! Adiós Perro Joder, qué triste, ¿no? Madre mía, tío Qué vergüenza Qué vergüenza de muerte, tío En serio 50 putos minutos Y... Pa' esto, tío Mira, tío Hostia, ¿eh? Nuevo récord Pues nada Me he uspalmado, chavales La broma más ridícula posible después de haber visto 800.000 animales Y haber sobrevivido ahí comiendo ramaje... Ramaje verde Pero bueno, nada Sin más Nada, si os ha gustado dejadme un like, cabrones Que nunca me deis like Ni, 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 ni Ni me deis de nada, cabrones Aquí viene la música ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!